Y el otro tema era el Domain Driven Design. Así muy a grandes rasgos, porque sé que es un tema... Para mí es muy abstracto y no termino de... Es un tema muy abstracto, o sea, es un tema enorme. Hay 200 millones de charlas que lo pueden explicar mejor que yo, ¿vale? Pero bueno, o sea, a mí la parte que más me interesa de Domain Driven Design, ¿vale? Es el cómo te enfrentas a lo que vas a implementar, ¿no? O sea, una de las partes principales para mí es el lenguaje ubicuo. Es decir, que todas las personas, sean de negocio o sean de desarrollo, entiendan lo mismo, ¿vale? Que no tengas tú en base de datos o en tu aplicación un usuario y este negocio llamándolo cliente, ¿vale? Entonces, eso es un poco. Luego, claro, si lo bajas más a nivel de código, pues es utilizar agregados, que tengan... Que esta parte engaja mucho en la arquitectura hexagonal, y que tengan ese conocimiento, pues, de las cosas que se pueden hacer sobre ellos. O sea, por ejemplo, si hablásemos de esta plaza de parking, pues el hecho de que sepa cómo ocuparse y desocuparse es algo que podría encajar en Domain Driven Design, ¿vale? He hecho más. Bueno, el uso de eventos también es algo que encaja bastante en Domain Driven Design, porque se llaman eventos de dominio. Y la idea es que tú dejes como constancia de lo que ha sucedido en tu dominio. Pues esta plaza se ha ocupado, o esta plaza se ha desocupado. Estos eventos tienen que suceder independientemente de que alguien los vaya a consumir o no, porque son cosas que han pasado en el sistema. Y a poco, hay muchas más cosas, ¿eh? Pero a poco es esto. Luego es utilizar value objects, que la idea es que no tengas clases que simplemente almacenes datos, sino que tengas clases que tengan rojo de lógica y que hagan cosas. Y, a ver, así por decir, uno de los grandes problemas que te puedes encontrar hablando de Domain Driven Design es hacer modelos o agregados o entidades, porque dependen de quien esté hablando, los llama diferentes, anémicos. Que es precisamente que no tengan ningún tipo de lógica, que solo guarden datos. O sea, si fueran todo el rato de teos. Vale. No sé. Pero esto es... O sea... Voy a agrandar algo, ¿no? Es yo muy reducida de todo lo que... Hay muchos libros hablando de esto, y no voy a reducir yo ahora. Que todo es lo que lleva a esta gente estudiando mucho. Que le interese que se vaya a Google y que... O sea, no solo fuente... Thanks for having a reducir un porfíbulo acerca de esto. Es con lo que yo me he encontrado y he trabajado en el día a día, pero hay una parte ahí como muy... Que se puede profundizar más. Hay una dinámica que a mí me gusta mucho hacer, que está muy relacionada con Domain Driven Design, que se ve en Storming. ¿Vale? Que es hacer una reunión, ¿vale? En la que juntas a toda la gente de desarrollo, toda la gente de producto, toda la gente de... Bueno, toda la gente que vaya a estar involucrada en una feature o en un proyecto. ¿Vale? Y entonces, entre todos, lo que hacéis es pintar un mapa visual de todo lo que vais a hacer. Sí. Y esto se puede hacer pues muy a gran escala, en plan cuando tienes un Greenfield y lo vas a empezar ahora, o para hacer un onboarding también más muy guay. O cuando quieres, pues yo qué sé, desarrollar una feature en concreto, pero no sabes exactamente dónde va. Te ayuda mucho a definir otra cosa que es muy propia de Domain Driven Design, que son los bounded contexts, que son límites de un... Contextos limitados, ¿vale? Entonces, la idea de esto es que quizá tienes que tener un contexto de usuario y otro contexto, si volvemos al ejemplo de antes, pues de plaza de parking. Quizá no tienen que coexistir en la misma aplicación, quizá sí porque el tamaño de la aplicación es súper reducido y dices, mira, yo no me voy a meter en esta movida. Pero es una manera de organizar el código para que todo lo entienda. Interesante. Hay mucho en lo que profundizar también, así que lo dejamos para otro episodio para que la gente lo investigue por su cuenta.